¿Qué es la Biblia? ¿Cómo el Señor nos ve en estos tiempos? ¿Cómo ve a su iglesia sobre la tierra? La respuesta está en la Biblia. Y de eso enfocaremos hoy, que la oración pública en estos tiempos es signo de la ira del Señor. Y así es enseñado en el Salmo 80 y en el versículo número 4, en el cual el salmista Asaf lo expresó de este modo. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? En el verso se ven cuatro asuntos. La invocación, oh Señor. Un atributo, Dios de los ejércitos. Una queja, ¿hasta cuándo estarás airado? Un particular, contra la oración de tu pueblo. De modo que el texto enseña que pudiéramos nosotros saber si Dios está airado o no contra nuestra iglesia en el aspecto particular de la oración. Y específicamente en este Salmo, todo el Salmo habla de los signos y las marcas de cuando Dios se enoja y se aira contra su pueblo. El Salmo habla de eso y es notorio que lo hace contra la oración pública. Hay una diferencia entre oración privada y oración pública, pero como aquí habla del pueblo, se refiere a la oración pública. En nuestro tiempo, la iglesia que está llamada a ser casa de oración, nuestras oraciones son débiles y escasas. Y notamos que Dios no quiere atenderlas. Es muy raro cuando oímos que Dios ha oído nuestras oraciones. Se hace muy raro. El tiempo del Salmo 80 es muy semejante al tiempo nuestro. Por los signos que vemos allí y los signos que estamos experimentando en nuestro tiempo. Para no ir muy lejos, tú y yo somos testigos de iglesia de cientos de miembros y algunas de miles de miembros. Y en el servicio de oración, la asistencia no pasa de un 10%. En particular, he estado en iglesia de 3.000 miembros. Y el miércoles, en el culto de oración, 3.000 miembros, la asistencia no llega a 200. Es decir, menos de un 10%. Y así agrega eso, que no sabemos orar. La gran mayoría de nuestros ruegos son para peticiones terrenales, rara vez para necesidades espirituales. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Los gobiernos se han levantado en nuestra contra. La organización e instituciones internacionales está en nuestra contra. El cristianismo está molestando. Y nuestro ruego, que deberán ser mayor por la cantidad de peligro, se han disminuido. La Biblia manda a orar en el Espíritu. Tengo 40 años en el Evangelio. Y rara vez, rara vez he oído a uno de nuestros hermanos orar públicamente en el Espíritu. ¿Y por qué? Porque estamos endurecidos. Oramos, oramos, pero no como conviene. Oramos según bien nos parece, pero no como la Escritura manda. Así que las oraciones nuestras son raras, escasas y peor aún, débiles. Hermanos, en particular, soy miembro de una iglesia de más de 450 miembros. Y hay veces que en el culto de oración hay 50 hermanos, mucho menos de un 10%. Así que enfocamos otra vez el texto. Que no son palabras nuestras, son palabras de Dios. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado contra la oración de tu pueblo? Así que hagamos nuestra la oración que hace allí en el Salmo Asaf. Hagamos nuestra la oración de Asaf o su juego. Y oremos de este modo. Oh Señor, avívanos e invocaremos espiritualmente tu nombre. Amén.